Un blindado atraviesa las calles de Chashivyar. Los rusos la bombardean constantemente porque está en la vía de suministros que mantiene el frente de Bakhmut, a unos 15 kilómetros. En el centro, los funcionarios del servicio de correos ucraniano se colocan el chaleco antibalas y luego piden el documento de identidad a unos jubilados. Para hacer más rápido el proceso, mi compañera apunta lo que hay que pagarles en un papel y yo les entrego el dinero porque aquí no quedan bancos abiertos para cobrar sus pensiones, nos dice Hanna. Dinero con el que pueden comprar artículos de primera necesidad que también les traen. Conseguir alimento o cobrar sus pensiones, los pocos civiles que quedan en Chashivyar tienen que venir aquí a recoger en mano el dinero porque la guerra ha destruido cualquier forma de pago electrónico. Antes de la guerra, Chashivyar tenía unos 13.000 habitantes. Ahora solo quedan poco más de 1.000, la mayoría jubilados, que no tienen a dónde ir. Con las 2.000 jribnas que cobro, unos 50 euros de mi pensión, no puedo pagar el alquiler si me evacúan a otro sitio, por eso sigo aquí, nos dice esta anciana. Para ellos, los empleados de correos como Hanna, que les llevan la poca pensión que cobran, se han convertido en auténticos héroes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!